Jugaremos con los zombies en el nuevo modo de juego de plantas contra zombies Y es que si nos vamos a supervivencia Tenemos a las plantas típicas Que bueno, tienen la skin de plantas contra zombies 2 Y esta patatapun disfrazada Y es que si le damos a este regalo Oh si Ahora podemos jugar con cualquiera de los zombies Hmmmm Si, tenemos plantas nuevas por aquí ¿Veje zombies? ¿Veje zombies? Vamos poco a poco Vamos a empezar como una partida normal Dejamos que la girasol Bruja Nos llene de soles Ok, nos viene un zombie de cubeta de ¿Y esta lanza guisante es que lanza guisante de hielo? Bueno, no me quejo Vale, completamos la línea de girasoles Y ahora tengo que lanzar por aquí abajo Hay que atacar fuego con fuego Primero por aquí Un zombie de ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Pero así que chiste! ¡Estúpido juego troll! A ver, a ver, a ver Calmen esas esferas del dragón Creo que se bugueó ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Ya entendí El problema estaba En que no había marcado esta casilla Sí, ya sé No tienen que responder nada Ya, dije que no tenía cerebro Vale, tres zombies a la vez Ahora, en teoría Voy a ponerlo hasta acá atrás por si acaso ¡Ya está! Los zombies que nos dan Son zombies hipnotizados Pero eso significa que ya podemos jugar tranquilamente Vale, te pongo a ti por a... ¡No! ¡Fuck, me confundí! Te pongo a ti por acá y a ti por acá Para así atacar fuego contra fuego Mínimo será un empate ¡Vamos, zumbidito! ¡Tú puedes! ¡Es mi momento de brillar solo por... ¡Te ayudo! ¡Mierda! Zumbidito por aquí abajo Y al parecer mis zombies son más débiles que los originales Porque vieron que puse exactamente los mismos zombies Y aún así... Terminaron perdiendo Bueno, los dejaron a un toque Pero... ¡Perdieron igual! A ti por aquí A ti por acá Y a ti por acá Ambas filas listas Ahora solamente queda defendernos con puro zombie Fuego contra fuego Zumbidito por aquí Dale ¡Eh! Pelotas de básquetbol Creo que tienen una chance de que de vez en cuando Las lanzaguisantes tiran cosas que no son guisantes Fuego contra fuego por acá Por acá también Tiramos por acá también Zumbidito, ayúdalo Ayúdalo tú también ¡Eh! Le tiré una sandía en todo el culo Cabe recalcar que estoy en la dificultad ¡Uy! Un chocolate Que estoy en la dificultad difícil del PVZ Es decir, no es tan fácil como el supervivencia de día normal Por eso aparecen tantos zombies ¡Vamos! ¡Aquen todos los zombiditos! ¡Ataquen al zombie cubeta! Aquí corroboramos si 5 zombiditos son capaces de ganarle ¡Dios mío! ¡Se lo están comiendo vivo! Al parecer para los zombies no hay tiempo de recarga Y no hay ningún hack, ¿eh? Porque miren, para las plantas sí hay Pero para los zombies no ¿Podré quitar un zombie con la pala? No, 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 no se puede Ok, esto está muchísimo menos roto que las hipnoplantas Pero igual sigue estando muy épico Ok, estaba esperando la primera ronda para lanzar mi ataque final Te saco por acá, ¿eh? Te saco por acá a ti ¡Vamos, Michael Jackson! ¡Vamos, Michael Jackson con Afro! ¡Mantísimas veces que me han atacado con estos zombies! ¡Pues miren! ¿Quién puede atacar ahora con un zombie? ¡Señor por todos los lados! ¡Dios mío! ¡Eso está rotísimo! ¡Me encanta! Vale, vale, vale Otra fila de girasoles ¡Eh! ¡Así de fácil! ¡Así de fácil perdieron! ¡Así no me sirven! ¡Vamos, vamos, un futbolista! ¡Ayudan zombiditos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ejército de zombiditos! ¡Ataquen! ¡Aplázalos! ¡Bien! ¡Por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba! ¡Ay, no! ¡Y ni siquiera he llegado a la segunda ola! ¡Ay, no! ¡Tenemos un problema muy grande, eh! ¡Vale! ¡Chao, podador a uno! Podemos recuperarnos Podemos recuperarnos Solamente necesitamos más soles ¡Oh! Si vienen en manadas Más complicado Que les haga algo, eh Así no es justo Pues yo también puedo lanzar una manada A ver si les gusta Ajá, no les gusta, eh No les gusta, ¿no? Eso de su tía ¿Dónde hay una patata pun cuando se le necesita? ¿Dónde es una futbolista por arriba? ¿Pera por abajo? ¿Te necesito zombidsten? Ah, el zombidsten ataca a varios zombis al mismo tiempo Ah, entonces sí me sirve Segunda partida Ahora tocan a los vejezombis Y pues de una vez al zombidsten Parece que tenemos un problema Pero se soluciona así Y aquí abajo, este de acá Que es el vejezombi de la pera, creo Necesitamos hacer dos filas de girasoles Para poder conseguir al zombidsten Que no tengo ni idea de lo que hará Y mucho menos tenerlos de nuestro lado Ya lo habíamos tenido de nuestro lado Más o menos Cuando nos enfrentamos a la traición del huevi guavo Pero puede que nos sorprendan Atacamos de una vez con el zombi lanzaguisante Por acá Y con el zombi repetidora por ahí arriba Por acá usamos al zombi cascarrabias Y al jalapeño por este lado No me he puesto ninguna otra planta Que no sean los vejezombis en este caso Más allá del girasol que es necesario Y de esta por si acaso El zombi no es hasta que te haga por ahí Y como me quedé corto con los soles Con las dos filas de girasoles Puse una tercera Ahora, esperemos que esto funcione, eh Creo que voy a poner una cuarta fila ¡Eh! ¡La papita está llorando! ¡No llores, papita! ¡Yo te ayudo! ¡Nadie hace llorar a papita! Y menos cuando tiene un hermoso sombrero A ver, hay un dilema aquí El dinero suficiente para el doctor zombi lo tengo Pero no sé si ponerlo ahora Que me están reventando las pompitas O en la última horda que lo voy a necesitar ¡Uy! ¡Este combazo! ¡Uy! ¡Este combazo de no es cascarrabia con mega tripitidora! ¡Ah! ¡El mega zombi time para usarlo! Solamente hay que esperar 3.719.863 segundos ¡Genial! Vale, zombi times, no me falles Doctor zombi Doctor zombi, ¿te escucho? Pero no te veo Hola Doctor zombi Estúpido doctor zombi, me dejaste en visto Ni en visto, me ignoró completamente Tercera partida Ahora nos toca poner a todas estas plantas Esto se va a poner bueno Por lo menos ahora las plantas son más baratas ¡8.848 soles! ¿Tú qué crees que soy? ¿Mr. Beast? Oh no señor Con todo ese dinero puedo comprarme un tercer riñón Pero vamos poco a poco Primero... Tú No me sirves Tú Tampoco me sirves Tú Vale, de algo valiste De algo valiste Eh, ustedes ¡Eh! ¡Es una... ¡Es una doble cereza! Esto me está encantando, eh A ver, tú Ok, tú entonces ¡Tiene que ser una broma! ¿De qué me sirves tú entonces? No, no te quiero Ok, pera enojada Haz lo tuyo A ver, ¿qué haces tú, chocolate? ¡No leo, Chewbacca! A ver, explota Gracias Y explota por acá también Vale, vale Por lo que entiendo De las 10 plantas que tengo Me sirven 4 Si yo pongo una girasol aquí Y pongo Esta pera explosiva por acá Debería hacer que La planta que está al... ¡Aaah! ¡Me fue raro! Te empujo Y te ataco Con esta planta Dale, dale, dale Lo bueno de esta peta cereza Es que recarga bastante rápido Voy a seguir ahorrando Y aquí tenemos Una mini nuez Que cuesta 100 soles Y que no dura casi nada Pero para ralentizar Un poquitín A los zombies La podemos usar Ahora nuestro objetivo principal Va a hacer llegar a los 8,848 soles Rápido Muy bien Para probar esta peta cereza Que no tengo ni la más mínima idea De lo que hace Pero quiero averiguarlo ¡Hijo de su madre! Y se la comió Antes de que la pudiera aplastar ¡Hijo de su tía! Antes de probar la peta cereza Esta mamadísima Me faltó probar el... ¡Zombri Jetty! Solamente su cabeza ¡Oh! ¡Qué épico! Y esta de aquí también ¡Ah, ok! La caja musical hace que todos los zombies Vayan por una sola línea Lo cual me ayuda A hacernos explotar Con esta peta cereza Es como una nuez Del jueguito ese Vale, ya he perdido una empodadora Y lo único que me queda es ¡Listo! ¡Finalmente! ¡Explota! ¡Esto es todo! Para recargarte Te demoras 88 millones de segundos ¡Estúpida peta cereza! ¡Troll! ¡Final! Gracias.